Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC. A continuación les presentamos los titulares de los principales hechos que son noticia en el departamento de Arauca. A continuación les presentamos los titulares de los principales hechos que son noticia en el departamento de Arauca. Problemática afecta a moradores del sector. Vándalos aprovecha el lugar para hacer de las suyas en Parque de la Paz. Padres de familia de Vereda Barrancones piden a Secretaría de Educación preste atención a quienes estén transportando los niños estudiantes en las pequeñas embarcaciones. También deben pagar para el combustible. Barrio Libertadores bajo la contaminación en las aguas negras. Desfile y eventos deportivos por el centro de la ciudad con gestión de la movilidad, dice el director de tránsito. Presenta Noticias con Aima Villanizar. Y una importante agenda en el interior del país cumple el gobernador del departamento de Arauca. Gasificación, ruta de la soberanía y paz entre los temas que se abordan en Cumbre de Gobernadores. Una importante agenda cumple el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado de Sene, en el interior del país, donde también participará en la Cumbre de Gobernadores. El día jueves y viernes hay cumbre de gobernadores, donde yo seré un expositor, uno de los presentadores y específicamente voy a hablar sobre la responsabilidad institucional dentro de la arquitectura institucional. Llámese para el que no entiende, arquitectura institucional hace referencia a toda la normatividad que existe para poder implementar los acuerdos que se llevan de La Habana, para que se puedan articular con las normas actuales y cómo va a ser esa articulación entre gobierno departamental, gobierno municipal, cuáles son las normas y cómo se van a implementar eso. Uno de los temas que destacó el mandatario que se avanza en la continuación del proyecto de gasificación que tenía perdido el departamento, lo que ha permitido que avance de nuevo con el proceso y se tenga luz verde para dicho proyecto. Y de paso tenemos una concreción que no se lo han anunciado a los araucanos, era que teníamos el temor de que se hubiera perdido el ejercicio de la gasificación del departamento. Quiero decirle a los araucanos que tuve la oportunidad esta semana de reunirme con el Ministerio de Minas y poder rescatar ese proceso que estaba perdido. Porque ustedes han visto que se anunció desde el año pasado, pero nada, ni una sola pedacito de tierra se ha abierto para eso. Entonces tocó empezar nuevamente de cero para poder permitir y rescatar eso que estaba perdido. Y eso lo vamos a llevar también al marco de la discusión de la gasificación del departamento el día miércoles. Se analizan puntos importantes en la cumbre de gobernadores donde ofrecerá una conferencia sobre la paz, uno de los temas relevantes en este departamento. Y por último hay un anuncio que también quiero señalar a los araucanos. El día 7 de septiembre, día 9 perdón, tenemos la presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras porque logramos el convenio y vamos a empezar a articular un elemento nuevo que surge de esta relación y es como los baldíos los podemos hacer inteligentemente para poderlos entregar a los campesinos. Quiere decir, campesino que quiera volver productivo la tierra, se lo entregamos y finalmente si lo hacen productivo real, se le entrega la propiedad. Y arrancamos un proceso de titulación de tierra sobre el sector rural en el marco del proyecto de la paz. En hechos y municipios, importantes capturas desarrolla la policía en el municipio de Saravena y Ejército logró desactivar explosivos en Tame. Un cuerpo de sexo femenino sin vida fue encontrado en aguas internacionales del río Arauca, según información de la Defensa Civil. El cuerpo fue hallado sobre el sector de Calinetero en el municipio capital. El cadáver que fue trasladado por personal de la Defensa Civil hasta la morgue municipal donde se pudo conocer que se trataba de una mujer indígena identificada como Margarita González que se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de agosto. Salió de su morada, según información extraoficial, ubicada en el sector de Mate Candela. La mujer de 52 años se presume estaría en estado de embriaguez en el momento de su deceso. Tras una investigación que duró cerca de siete meses, hombres de la policía lograron desarticular la banda a los socios que venía atacando continuamente el sector comercial en la capital de Sarare, en el municipio de Saravena. Según el teniente coronel Juan Eduardo Arcos Popayán, la banda estaba organizada por cuatro personas las cuales se encargaban de tracar a los comerciantes, asimismo pedirle gruesas sumas de dinero, muchos de ellos extorsiones, el cual los comerciantes debían cancelar. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Un campo minado al parecer instalado por integrantes de la Comisión Martelena Varón del Frente Domingo La Insider ELN, ubicado en zona rural del municipio de Tame, fue descubierto luego de información de la comunidad entregada al Ejército Nacional. En el lugar fueron hallados cuatro minas contenidas dentro de un tubo PVC de dos pulgadas, rellenos de metralla y monedas de varias denominaciones, los cuales se activaban mediante presión. Al lugar llegaron técnicos antiexplosivos quienes activaron la trampa mortal de forma controlada en un populoso sector del municipio tameño. Lote Valdío se convirtió en un botadero de basura. Problemática afecta a moradores del sector. Vándalos aprovechan lugar para hacer de las suyas. Este es el Parque de La Paz, a un costado un elefante blanco de los muchos que caracterizan el municipio de Arauca. Sin embargo, el lugar, luego de que el gobierno anterior arrojara sobre el mismo varias volquetadas de escombro con desechos, se ha convertido en todo un dolor de cabeza para los habitantes, debido a que el lugar fue convertido en un botadero de basura y animales muertos. Este lote se convirtió prácticamente en los desechos de muchos de los habitantes de este barrio de arios aledaños, porque como pueden ver, en muchos tramos del lote hay muchos desechos y escombros que tiran de diferentes partes. Inclusive, por más que se le ha dicho a las personas que vienen de noche, que es por lo general donde aprovechan para lanzar esos escombros, ahí se les ha pedido muy encarecidamente que no lo hagan, continúan haciendo dicha acción. Según la comunidad, luego de la queja interpuesta por las redes sociales, se anunció una campaña de limpieza por parte de la gobernación de Arauca. Sin embargo, este lugar quedó en las mismas condiciones, convirtiéndose en una cueva de delincuentes que de noche hacen de las suyas. Bueno, lo que presentamos acá es que, bueno, el día sábado hicieron una limpieza, pero antes de eso estaba el monte casi que medía dos metros, son escondederos para delincuentes, para consumir drogas, se levanta uno por la mañana y salen los muchachos con unos cuchillos, consumiendo licores, superfacientes y también se presta para que tiren basura y perros muertos. Aunque se ha mencionado que el lugar sería de propiedad de la empresa de servicios públicos de Arauca, este foco de contaminación parece no tener dueño, por lo que se ha hecho un llamado a las administraciones que le correspondan buscar una solución a la problemática que afecta a toda la comunidad. Pues yo le he pedido, yo le pido muy encarecidamente al señor gobernador que se persone, porque prácticamente este parque está en parte central, a unas cuantas cuadras del centro y prácticamente estamos a un costado de la alcaldía, por decirlo así. Estamos cerca, entonces quiero que la alcaldía también se persone, el consejo que nos colabore para que este parque se le dé un mejor funcionamiento. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información en Noticias CNC. Padres de familia de Vereda Barrancones piden a Secretaría de Educación preste atención a quienes estén transportando a los niños estudiantes en las pequeñas embarcaciones. También deben pagar para el combustible. Barrio Libertadores bajo la contaminación en las aguas negras. Desfile y eventos deportivos por el centro de la ciudad, con gestión de la movilidad, dice el director de tránsito. Es momento de comprometernos. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Descongela periódicamente tu refrigerador. La escarcha crea un 20% de consumo eléctrico extra. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el ar. Borex Z, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borex Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borex Z. Calle 25, 20, 24. Reservas al 315-652-1609. Borex Z. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en los diferentes municipios del departamento. Esta transmisión también la puede ver en vivo en Facebook a través de nuestra página, canal CNC Arauca. En el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Arauca, la Universidad Cooperativa de Colombia desarrolló la primera brigada social y jurídica proyectada para el segundo semestre del 2016 a través del programa de derecho con consultorio jurídico y centro de conciliación que recibiera hace menos de un mes la certificación de calidad otorgada por el ICONTED. Una actividad muy importante para el establecimiento, tener esta visita del área de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la cual se ha realizado en primer término una brigada jurídica con los internos de tanto del patio 1, tanto del patio 2 y la reclusión de mujeres. Además, se hizo una entrega de elementos de aseo para los internos de estos patios, igualmente una ropa que tenían o que se entregó también para los diferentes internos. Estudiantes, profesores y expertos de las áreas penal y civil brindaron atención gratuita en servicio de asesoría jurídica a los internos de la cárcel. Asimismo, la universidad adelantó una campaña de entrega de medicamentos apoyada por estudiantes, profesores, administrativos y egresados. Este es un trabajo social muy importante que viene desarrollando la Universidad Cooperativa de Colombia en este momento para la población carcelaria de Arauca. Vemos que es un trabajo muy importante, vimos muchos casos y de alguna forma ayudamos con asesorías jurídicas medianas a todas las personas en la medida de las posibilidades y las limitaciones que nos corresponden también como consultorio jurídico. La experiencia es muy importante porque vemos que igual dentro de lo que nosotros hemos desarrollado en el temario académico, vemos que se está dando muchas cosas que a simple vista se pueden dar frente a fallas en la parte procesal, frente a cosas que se pueden de alguna forma discutir y comprobar dentro de los procesos y que la gente pues no ha aprovechado las oportunidades para hacer sus defensas. El claustro universitario tiene programada otras brigadas a lo largo del semestre en diferentes barrios de Arauca. Ante el balance positivo que arrojó la jornada en la cárcel local, también se pretende visitar diferentes instituciones. La experiencia que obtuvimos hoy aquí en el centro penitenciario es enriquecedora para nuestra vida profesional, personal, ya que la universidad cooperativa siempre se ha enfatizado a prestar servicios sociales a la comunidad más vulnerable o en este caso especial como son los reclusos del centro penitenciario. Hoy nos encontramos aquí, encontramos que muchos reclusos desconocen de una u otra manera las etapas del proceso penal, las diferencias entre un principio de oportunidad o un preacuerdo, los términos que conlleva todo el desarrollo del proceso penal y nosotros como estudiantes poder transmitir toda la experiencia y conocimiento que nos han transmitido nuestros docentes en las aulas de clase es enriquecedor. La universidad hace su aporte hoy, estamos aquí presentes en el centro penitenciario con útiles de aseo, con medicamentos, brindando asesoría, acompañamiento, entonces es enriquecedor. Y padres de familia de la vereda Barrancones piden a Secretaría de Educación preste atención a quien esté transportando a los niños a estudiantes en las embarcaciones. También denuncian que tienen que pagar combustible para que menores sean enviados. Con un oficio dirigido a la Secretaría de Educación del Departamento y otras entidades, los padres de familia del sector de La Payara, El Torno y Corocito, buscan dar a conocer el presunto peligro que enfrentan los menores que son transportados en canoa hasta el establecimiento educativo. Hay un señor que venía haciendo el trabajo hace año y medio, es un señor que es responsable, es veterano de manejar en el río y ahorita van y le entregan eso a unos señores que son irresponsables, no son veteranos de andar en el río, entonces es algo que están haciendo que es, o sea, no están jugando con la vida de cualquier cosa, como que fueran marranos o qué, es la vida de niños. Y de invierno, eso ustedes saben cómo es el río, que eso hay remolinos por donde quiera. Hasta ahorita vamos a enviarle un oficio a la señora Secretaria de Educación, con copia a la Defensoría del Pueblo, a Policía de Infancia y Adolescencia, a la Procuraduría, por si algo llega a ocurrir, ya saben sobre la problemática que se está presentando allá. Para la Comunal del Sector es un tema que se debe investigar, debido a que una persona nueva en el oficio no estaría según la queja acta para desarrollar la labor que amerita una responsabilidad de cargar a los menores diariamente por aguas internacionales. Tengo muy claro que ellos no son personas que son veteranos de andar en un río porque uno lo sabe, o sea, yo soy conocedora de la situación allá en la vereda, conozco a todo mundo, y entonces ellos no son, o sea, no son veteranos, es un cuentico que le vienen a meter a unos que sí son veteranos, pero no lo son, porque esto, lo que tengo entendido es que cada conductor que conduce por el río Arauca debe tener una licencia de conducir, una licencia que se le da el transporte fluvial, y en realidad, o sea, no sé que, si ya le sacarían la licencia al señor, no sé. Asimismo, se ha pedido, se entregue una respuesta del por qué se vienen cobrando a los padres de familia una cuota para el combustible de la embarcación, y si es responsabilidad de los padres pagar por ese servicio. Que la señora secretaria de Educación nos dé respuestas sobre eso, que, o sea, cómo es la situación de cómo están apoyando al transporte fluvial que se está dando para ese sector, que si es, o sea, si están colaborando con gasolina, o no sé, porque lo que tengo entendido es que le están cobrando 10 mil pesos a los padres de familia para traer a los niños acá al Searmate Candela. Entonces, algo que, o sea, que ella nos lo aclare, que diga cómo es la situación, porque por los momentos, pues, el contrato no, o sea, ahorita por los momentos no hay transporte, pero lo están realizando, pero el señor rector le cobra 10 mil pesos a los padres de familia para que vengan a traer a los niños. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información en Noticias CNC. Barrio Libertadores, bajo la contaminación en las aguas negras. Defile y eventos deportivos por el centro de la ciudad, con gestión de la movilidad, dice el director de Tránsito. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Cuando salgas de la habitación o de tu casa, apaga las luces. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el ar. Borex Z alta peluquería. Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borex Z alta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borex Z alta. Calle 25 2024. Reservas al 315-652-1609. Borex Z alta. Y el Barrio Libertadores se encuentra bajo la contaminación y las aguas negras. Obras del anterior gobierno fueron un dolor de cabeza para la comunidad. Las fuertes lluvias en la capital araucana y la mala planificación y construcción de las obras en el gobierno anterior ha ocasionado serios inconvenientes a la comunidad, especialmente en época invernal. Uno de los casos latentes es el elector del Barrio Libertadores, donde el alcalde anterior Luis Emilio Tobar invirtió una gruesa suma de dinero, dejando unas obras sin entregar inconclusas y aumentando la problemática. No ha tenido inversión, imagínate, hacen como cuatro años del mandato de Luis Emilio Tobar, no han dado la posibilidad de hacer una cosa buena, mano, mire, yo le he mandado oficio, derecho a peticiones y eso no le han parado bola a eso, mano, mire, es la 25, la 28 con la 25. El sector que solo presentaba inundación y empozamiento de aguas en una de sus vías ahora afecta a todo el barrio. A eso se le suma que el dinero invertido en los pozos colectores de las aguas negras se perdió, pues estos también presentan deficiencia, a pesar de la millonaria inversión, agudizando la problemática de contaminación. Esa agua viene directo de los albergues, como allá es más alto, todo eso se emposa ahí mismo porque es que no tiene el fruvial, no tiene ponde correr, imagínate, y la madre vieja está llena, entonces el agua no tiene ponde, y cuando el río crece, entonces todo el agua esa del río se viene para acá, para la madre vieja. Con un clamor constante, los habitantes han hecho un llamado a una pronta solución, muchos de ellos deben vivir presos en sus viviendas ante los malos olores y con el peligro que un menor pierda la vida en una de las inundadas vías. Mire, eso es agua a la rodilla, hermano, y eso nunca le han parado bola, y ya ahoritica también estoy aquí con el gobierno municipal para ver qué hacemos con esa cuestión de un poco de pulilumbre que hay en ese barrio, hermano. Desfiles y eventos deportivos por el centro de la ciudad con gestión en la movilidad, dice el director de tránsito. Pide a directivos docentes analizar solicitudes para estos eventos. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento, Freddy Serrano Díaz, hizo un llamado a los directivos docentes con el fin de que se evite que las jornadas de desfile y eventos deportivos se desarrollen por las vías del centro de la ciudad ante el traumatismo que esto causa. Ha hecho carrera un sinnúmero de solicitudes de permiso para cierre de vías por parte de los colegios de instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad capital. Y es por cuenta de esta situación que nos hemos visto en la penosa obligación de negar estos permisos en virtud a que existe inconformismo y incomodidad durante las horas pico y en las zonas céntricas por parte de los usuarios de la movilidad nos referimos específicamente a conductores, peatones y pasajeros. En Arauca departamento circulan más de 100.000 vehículos con un 40% en la capital araucana, lo que hace que en las horas pico o en la tarde exista más flujo vehicular, lo que traumatiza la circulación cuando se desarrollan desfiles y otra clase de recorridos en las vías céntricas. Nos preocupa activamente esta situación, quisiéramos poder apoyar la totalidad de los colegios, entendemos la sana costumbre de hacer desfiles y de adelantar actividades sobre las vías públicas. Sin embargo, este proceso de construcción de la ciudad supone entonces que de la mano de la Secretaría Municipal de Educación y de la Secretaría de Educación Departamental se coordinen las actividades de manera tal que cada día sean menos los desfiles sobre las vías públicas en atención a que esto genera, insisto, incomodidad en gran parte de la comunidad de esa jurisdicción del país. Destaco, el funcionario caraucano es un pueblo que ya tiene estatus de ciudad, por lo que debe haber un interés colectivo de propender por una excelente movilidad y una armoniosa convivencia. Se refirió al apoyo que ha solicitado a las instituciones educativas con el que los jóvenes estudiantes apoyen la labor del Instituto de concienciar a la comunidad a respetar las normas de tránsito. Nosotros hemos hecho dos solicitudes durante lo que ha corrido el 2016 a los rectores de todas las instituciones educativas públicas y privadas. Durante lo que ha corrido el presente año, buen recibo hemos obtenido por parte de la Normal María Inmaculada del Colegio Santa Teresita. Estamos expectantes de que las demás instituciones educativas tengan en cuenta estas solicitudes en virtud de que sin ningún tipo de erogación, sin ningún tipo de pago, cumpliremos las charlas pedagógicas, insistiendo en que estas son diferenciales, que son distintas a las habituales y que por supuesto contribuyen en fortalecer los imaginarios colectivos y en trabajar de la mano de nuestros estudiantes. Creemos firmemente que en la educación y la pedagogía está la clave de la educación vial. Creemos firmemente que en un ejercicio sano de multiplicidad del mensaje en seguridad vial está la clave para garantizar que las generaciones venideras eviten accidentes, eviten las cuestiones asociadas al riesgo y permitan el desplazamiento rápido, seguro y eficiente de personas sin mercancía de un lugar a otro. Y con esta información llegamos al final de esta emisión. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Una realización de construcciones y producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.